Música Bienvenidos a Evasión. Hoy contamos con la presencia de tres deportistas de élite que nos llevarán a vivir grandes experiencias y compartir sensaciones. Por un lado, en Trail Running, el incombustible Kylian Jornet nos relata una de sus últimas experiencias personales. No se trata de uno de sus innombrables retos, sino de un descubrimiento que lo fascinó. Y por otro, en Mountain Bike, el bicampeón olímpico de piragüismo, Saúl Cravioto, se montará en una bici para acompañar el ex ciclista profesional Chechu Rubiera para descubrir la ruta del anillo ciclista en Asturias. Con estos tres cracks y con los mejores consejos prácticos sobre equipamiento y condición física, os dejamos que disfrutéis del nuevo programa de Evasión. ¿Preparados? ¡Empezamos! Música Acompañamos a tres grandes deportistas de élite para descubrir una singular ruta de BTT situada en la montaña central del Principado de Asturias. Se trata del Anillo Ciclista, un recorrido circular que transita por los parajes más auténticos del interior de Asturias. Música Un itinerario en el que a cada golpe de pedal, el ciclista se va impregnando de lo más auténtico de este bello Principado. Aprovechando una pausa en la rutina de entreno del bicampeón de piragüismo, Saúl Cravioto, su entrenador Miguel García decidió cambiar la piragua por la bicicleta y para ello se puso en contacto con otra gran figura del deporte asturiano, Chechu Rubiera, para que juntos se fueran a unos días en BTT. Hoy he salido con dos amigos, con Saúl y con Miguel, amigos del deporte, y en un ambiente totalmente diferente, pero en un entorno muy conocido, un ambiente sin el estrés de la competición profesional, pero disfrutando de un recorrido conocido y sobre todo de tramos de puertos míticos en el ciclismo profesional español. Música Hoy hemos roto un poco la rutina de nuestro día a día, hemos cambiado un poco el deporte que normalmente practico, que es piragüismo, y la experiencia ha sido muy buena, muy bonito, el poder ver los paisajes que te ofrece la montaña central de Asturias. Estamos probando a hacer actividades diferentes, y Chechu me comentó que había una posibilidad de probar el tema del mountain bike, la verdad que ha sido una experiencia increíble, sitios impresionantes, y a nivel de entrenamiento creo que es muy positivo, porque podemos sacarle jugo a toda esta actividad. Música El anillo ciclista está compuesto por ocho etapas con un total de 200 kilómetros, que se pueden recorrer entre dos y cuatro días, o simplemente realizar una de ellas de forma independiente. Saúl, Miguel y Chechu escogieron pedalear por distintos tramos durante dos días. Durante cada etapa, los tres protagonistas disfrutaron de toda la esencia del paraje que les rodeaba. Del verde intenso de los bosques, de los ríos y acantilados que se cruzaban. Música De la belleza de antiguos pueblos prácticamente aislados. Música Y hasta recorriendo antiguas minas. El anillo ciclista integra toda la riqueza de Asturias, se sumerge en su patrimonio y te atrapa en todos sus encantos. Música Hola, en el programa de hoy, dado que se acerca el verano, vamos a ver aquellos ejercicios que puedes realizar para mejorar tu carrera en la playa. La propriocepción es la información que vamos recibiendo acerca de la posición y el movimiento de nuestro cuerpo. Dado que la arena es un poco inestable, pero no demasiado, podemos hacer ejercicios progresados en esta superficie. En este primer ejercicio, con el apoyo sobre un solo pie, realizaremos rotaciones a un lado y a otro, no tanto como en todo momento, nuestra cadera tiene que estabilizar y ser consciente de su posición. En este segundo ejercicio, también en equilibrio sobre un solo pie, realizaremos una flexión y extensión del tobillo de apoyo. Lo que buscamos es que nuestro cuerpo esté completamente alineado para crear un mapa motor correcto en todo momento. En este tercer ejercicio, pondremos los pies con la separación de la anchura de los hombros. Haremos un lunge con una distancia muy pequeña, simulando el paso que realizamos en las subidas con elevada pendiente. Este cuarto ejercicio es una evolución del tercero, en el cual realizaremos el mismo lunge, pero ahora con salto, cambiando de una pierna a otra, intentando mantener la postura, la posición de nuestro cuerpo, completamente estable en todo momento. Y vamos a por el quinto ejercicio, en el cual haremos unos skippings dibujando un cuadrado en la arena. Podemos realizarlo en un sentido o en el otro, pero siempre manteniendo un ritmo constante y elevando bien las rodillas. Y acabamos con el sexto. En una posición con los pies bastante separados, realizaremos saltos girando 90 grados sobre nuestro propio eje corporal. Con ello, mejoraremos el control espacial a la vez que la estabilidad de cada una de las articulaciones. Si lo quieres evolucionar, puedes hacer giros de 180 grados, mucho más complicado, pero mucho más efectivo. Bueno chicos, como habéis visto hemos hecho ejercicios, unos más sencillos y más estáticos, y otros más exigentes a nivel físico. Si los realizas entre 4 y 5 series cada uno, unos 30 segundos de trabajo y 15 de descanso, vas a ver que este verano te vas a poner muy en forma. Hoy, en Evasión, vamos a conocer la historia que unió a Kilian y a Pablo Vigil, dos grandes corredores de generaciones distintas. La primera vez que vi a Pablo fue en Sierginal, habíamos terminado la carrera, estábamos en los podios, y me quedé mirando aquí, ¿quién es este india? Y luego ya me enteré de que era Pablo Vigil, tres veces ganador, uno de los más grandes corredores de la historia, y me quedé fascinado por su persona y por su sencillez. Vino a hablar conmigo, a interesarse de lo que hacía, y realmente me fascinó el querer aprender que tenía cada día. Una de las cosas que más me ha sorprendido es la conexión que tiene con la naturaleza, lo ves cuando toco a las flores, cuando toco a las rocas, que siente la naturaleza y que está conectado a ella. Yo creo que esto también es lo que hace que siga corriendo, que siga necesitando el hacer este deporte. Es llamado un indian paintbrush o un pincel de indio. Puedes comer parte de la flora y secar en la flora, y es muy dulce, así que es un muy especial flora, al menos para mí, es mi favorita, el indian paintbrush. Pero también hay sage aquí, que a la gente usa para hacer tees, o para purificación de los derechos, especialmente los Estados Unidos. Así que hay un montón de flores de flores a través de las flores de la flora. Bueno, yo conocí a Kilian, por supuesto, y su fama, y todo, ya sabes, es un gran jugador. Pero, además de eso, es una gran persona. Y, además de haber estado con Kilian y habido tiempo con él, tengo más respeto por Kilian como persona, además de un jugador. Y así que ha sido un momento muy especial. ¡Empieza la gran batalla! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Perfecto, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Fuera! ¡Fuera! I wish I could have raced Killian. I think we would have had some very interesting races. And he probably would have won most of them. But maybe I could have won a couple. If you want to avoid lesions or improve your efficiency in the pedaleo, follow the advice of Carlos Portilla, corredor del equipo Oki Orbea y especialista en biomecánica del ciclismo. Soy Carlos Portilla, preparador físico y biomecánico del ciclismo. Compito en mountain bike en el Oki Orbea. Hoy os hablaré de la posición sobre la bicicleta y su importancia para ganar comodidad en el pedaleo, eficiencia y evitar lesiones. Hay cuatro puntos clave para obtener un buen posicionamiento sobre la bicicleta. La altura del sillín, el retraso, la distancia sillín-manillar y la diferencia de altura entre sillín y el manillar. El primer punto que trataremos es la altura del sillín. Un sillín excesivamente bajo nos provocará molestias en la parte frontal de la rodilla. Por el contrario, un sillín excesivamente alto nos dará molestias en la parte trasera de la pierna, esquiotillales, gemelos y zona lumbar. Para colocar la altura, nos sentaremos en el sillín y colocaremos la biela perpendicular al suelo, poniendo el talón encima del pedal y quedando la pierna completamente extendida. Una vez tenemos la altura situada, pasaremos al siguiente punto, que es el retraso del sillín respecto al eje del pedalier. Situados en el sillín, colocaremos la biela paralela al suelo y con el pie calado. Tiene que pasar una línea recta desde la rótula hasta el eje del pedal. Aquí nos indicará si vamos correctamente situados en el sillín. Si la línea queda por delante del eje del pedalier, tendremos que retrasarlo y si queda por detrás, tendremos que avanzarlo. En este tercer punto nos centraremos en la distancia hasta el manillar y la diferencia de altura sillín-manillar. Si tenemos una buena flexibilidad y nuestros objetivos es el mundo de la competición, buscaremos una posición más alargada y más tumbada sobre la bicicleta. Si por el contrario nuestra actividad es lúdica, buscaremos una posición más acortada y con el manillar más alto respecto al sillín. Para modificar esta posición nos centraremos en la longitud y ángulo de la potencia, que nos dará más largada o menos y más altura del manillar según la posición que coloquemos. Ahora pasaremos al cuarto y último punto, que es la inclinación del sillín. Si llevamos la punta del sillín muy inclinada hacia abajo, notaremos excesiva presión en las manos y molestias en las cervicales. Si por el contrario llevamos la punta del sillín muy levantada, notaremos ligeras molestias en la parte de la próstata. Para ajustar esta posición encontraremos unos anclajes debajo del sillín. Normalmente suelen ser dos tornillos, uno frontal y uno trasero. Jugando con la presión de ambos encontraremos la posición más alineada. Con estos cuatro puntos conseguiremos una buena posición sobre la bicicleta. Si todavía seguimos teniendo problemas o molestias, os aconsejo hacer un estudio biomecánico con un profesional. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Recordad que podéis volver a ver todos los reportajes en la web revistaevasión.com. ¡Hasta la próxima!